La atracción integral y el aire libre siempre se llevaron de maravilla. ¿Cómo no iban a compartir un programa? Carreras de rally ride, travesías, lanzamientos de vehículos todoterreno, consejos de manejo y muchas cosas más te esperan en Tribu 4x4, donde la acción se vive muy de cerca. Solo por la pantalla de El Garage TV. Hombres y mujeres del arte, el deporte y el espectáculo te cuentan su pasión por el mundo de los motores. Esto es Celebrity Cars, un programa cuyo combustible es el glamour. Conduce Juan Emilio de Antón. Celebrity Cars, solo por la pantalla de El Garage TV.